¿En algún momento él había mostrado indicios de que tenía quizás alguna situación psicológica o que pudiera dar pie a esta situación? No, no. Él... Lo de ellos empezó mal, diría yo, porque él vino de California. Él estaba casado, trajo su familia, trajo sus hijos, se desbarató el hogar por ella. Entonces nosotros, mi mamá y nosotros, sus hermanas, no estábamos de acuerdo con la relación. Él intentó, intentó infiltrarlo en nosotros. Nosotros lo quisimos. Entonces ahí se fue como rompiendo un poco la relación. ¿Qué ustedes veían en ella que no estaban de acuerdo? Porque el hermano de él era vecino de ella y ya teníamos referencia. Cuando mi hermano decidió salir con ella, él le dijo, mira, tú tienes que estar claro. En esto y esto. Voy a tener respeto. Y él le dijo, sí, está bien. Eso es para un... Eso es, tú sabes, para... Eso no es para yo... Para yo no puedo, para yo empecharme con ella porque mi mujer viene y mis hijos. Nosotros ya teníamos una referencia de ella y mi mamá decía, es que no, ese va a ser tu fracaso. En la actualidad, ¿ella ya sostenía una relación con alguien más? Sí. Sí. Eso fue, ese fue el motivo. Ese fue el detonante. Ese fue, ajá. Ella tenía, según lo que él me dijo en la fiscalía, él me llamó el miércoles y me dijo, ven... ¿Cuándo estabas preso? No, antes. Él me dijo a mí, oye, yo voy a quedar preso mañana. Digo, ¿qué pasó? Yo le puse el micrófono a chantar en el apartamento. Y escuché todo. Yo subí a hablar con ella. Ella no me... Le enseñé la prueba. Ella no me quiso confirmar, se me estaba denegando. Y me dijo, ¿qué no? Le dije, dime la verdad y yo me voy. Yo dejé el alma abajo en la guagua. Entonces, cuando bajamos, yo le dije, ¿cuál es el tipo? Él fue a la cancha y dijo, ¿quién es fulano? No me recuerdo ahora el nombre. ¿Es una persona del medio, no? No. Es alguien vecino de ella que tiene su novia y todo. Mi hermano había ido a hablar con la mamá de él y todo. Entonces, él me dijo que lo había investigado. Él tenía su novia y que fue a hablar con su mamá y todo. Entonces, a ella se le tiró de la guagua y él se le tiró de la guagua. Él le puso la pistola aquí, aquí. ¿El miércoles? Sí. Le dijo, tiró un tiro en el piso, en los pies. Dijo, yo no voy a fracasar. Ella se mandó corriendo. Entonces, después fue al apartamento porque se quería llevar todo. Ahí llegó la policía. Entonces, ahí, lunes, tenían que ir al médico y mostrar que ella no tenía nada porque ella no tenía golpes ni nada. Y él lo soltaban, pero con una orden de alejamiento. Bueno, cerraban el caso. Pero entonces, inmediatamente salimos de la fiscalía, que él cargó su teléfono. Habla la hermana de Jensi. En las redes sociales, ha sido difundido un audio. En el que la hermana de Jensi Graciano, el hombre que le quitó la vida a su exnovia, la comunicadora y locutora, Chantal Jiménez, y luego se quitó la vida a él. Sugiere que la tragedia se originó a raíz de que Jiménez estaba exigiendo a Graciano que le devolviera bienes materiales que le había quitado. También reveló que Jensi tenía su esposa y sus hijos y rompió el matrimonio por tener una relación con Chantal y que por eso la familia de ella nunca la quisieron. En el audio que ha circulado en las redes sociales, la hermana de Graciano indica que Chantal Jiménez le había dicho que su exnovio le había quitado bienes materiales y que le estaba presionando para que se los devolviera. Ahora, vayan dando like a este video y comentando lo que ustedes opinan del caso. Este caso que ha concentrado a todo un país y ahora ha generado muchos, pero muchos comentarios. La hermana agregó que Jiménez había encontrado a alguien más y que Graciano no lo había aceptado. Son muchas telas las que se han tejido con relación a este caso. Todavía hay dudas, todavía hay preguntas, existen cosas que no justifican y extrañan. Sin embargo, nos dan tanta pena que a veces no quisiéramos ni siquiera opinar. Más doloroso es ver cómo habla el padre de esta joven, aunque esta hermana y supuestamente una sobrina habían comentado también del caso. De parte de ella, solamente su padre ha externado opinión, ya que los demás aparentemente sienten tanto dolor que no les llega el habla. Sigan dando like a este video y comentando, ¿qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba829music. Y el mío, el mío personal, arroba, Adam Lester. Nos vemos en el próximo video.